Y ya arranca con la salida de con sobresaliente Muy buenas a todos, soy Mega y aquí está Jota conmigo Hola, buenas Muy buenas a todos, aquí Mega, recién despertado, vale, y aquí conmigo Jota Hola Muy buenas a todos, aquí Mega, como siempre, y tenemos a Jota conmigo Hola Muy buenas a todos, aquí Mega Muy buenas a todos, soy Mega y aquí tenemos auchi Es que han visto el juego de pies y de caderas que tiene Vaya magos le ha hecho ahí Bueno Ojo ¿Qué dices? Venga Hasta luego A ver Es que mira que juego de pies, tío Mira que juego de pies Es que Madre mía Ay, 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 ay Ay, qué roto Obviamente Por ejemplo, esto Esta no me suena Hola Ya tenemos miniatura Hola, chaval Pero escúchame, ¿qué es esto, tío? ¿A dónde bajó el carajo? Escúchame, eso sí, jugar con un portero así Tú eres el entrenador Y te tiene que dar 30 infartos cada partido José, mira que ha volado Escúchame, ¿cómo ha parado eso, tú? Uy, la que ha fallado, ¿eh? ¿Cómo le parte la molla, tú? Madre mía, chaval La historia marca que Por alguna extraña razón Son macabros los últimos minutos Con el Messi, Messi, Messi Uy, 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 uy Qué golazo, chaval Y lo decía el Wario ¡Cállate, Wario! ¡Cállate, Wario! ¡Maldita sea! Me voy del estadio Adiós, hoy se... Ahora, doctor ¡Cállate, Wario! 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 ¡Madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo nervio por ti! ¡Voy al psiquiatra por ti! ¿Voy al psiquiatra por ti? ¡Por fin aparece maldita! ¡Sea gol fin! ¡Aparece yo maldita! ¡Jajaja! ¡Vijitos! ¡Ese es el Giovanni de las masas! ¡Hoy yo maldita, mi día mejor! ¡Qué grande, tío! ¡Atención a tal! ¡Ojo, oh, 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 oh! ¡Ay, Márquez! ¡Háblensee! 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 ¡Háblensee, por el amor de Deus! ¡Ahí está! ¡Se tiene que ir el ídolo! ¡Se tiene que ir Dios! ¡A la de Dios ante Dios! ¡Este es Dios! ¡Que grande! ¡Tú, Oribe! ¡Y nadie más! ¡Viene el primero, viene el primero! ¡Atención, atención, atención! ¡Atención, atención! ¡Atención, atención! ¡Atención, atención! ¡No me lo puedo creer! ¡No puede ser! ¡Juegas en Inglaterra! ¡No puede ser! ¿Qué has hecho, Chicharito? Es Chicharito, lo habéis dicho. Chicharito. ¿Qué han hecho? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué nos hace esto? ¿Por qué nos trata así? ¿Por qué en Inglaterra habla hasta inglés? ¿Por qué aquí nos menosprecia? ¿Por qué, doctor? Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Buena jugada del equipo mexicano. Esa falla va a quedar de por vida. Si México queda fuera del Mundial, Hernández tú eres el máximo culpable. ¿Qué quieres que te lo diga? No se puede fallar un gol primario. No se puede fallar un tipo que gana millones en Inglaterra. No se puede fallar cuando busca ser mejor goleador que Borgetti. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¡A ver, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Llega el empate! ¡El disparo! ¡Qué golazo! ¡Uf! Pero el que estaba diciendo ahí, Martinoli, tiene toda la razón del número. Y saca Giovanni dos Santos y lo que ha dicho, eh. ¡God bless America, doctor! ¡God bless America! ¡Estados Unidos le empata a Palamán hoy! ¡No en Estados Unidos! ¡Ay no, Dios mío, Sam! ¡Obama! ¡Obama! ¡Eres el... ¡Eres como Oribe! ¡Eres mi Oribe, Obama! ¡Eres mi Oribe! ¡Uno, Estados Unidos! ¡Gol! 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 ¡No me lo creo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Estados Unidos! ¡We love you! ¡We love you! ¡Pero si Martinoli parece más de Estados Unidos ahora que de México! ¡Oh! ¡God bless America, doctor! ¡Estados Unidos nos mete a la reclasificación! ¡Estados Unidos! ¡Ustedes no! ¡Ustedes los que están de verde, no! ¡Ellos sí! ¡Ellos sí! ¡Ustedes no! ¡Que les quede claro toda su vida! ¡Ustedes no hacen nada por la camiseta! ¡Ustedes no impulsan al equipo! ¡Ustedes no los meten a la copa! ¡Ustedes no los dejan vivos! ¡Es Estados Unidos! ¡No ustedes! ¡No ustedes y su soberbia! ¡No ustedes y su infamia! ¡No ustedes y sus petardos! ¡Ese es un fracaso! ¡Más allá! Toda la razón del mundo ¡No tengo nada que ocultar! ¡Es por lo que ha dicho! ¡Frente! ¡Atacan tres! ¡Defienden dos! ¡O más dentro del área del servicio! ¡El remate! ¡Mamita querida! ¡Coloso! ¡Coloso! ¡Vieron! ¡Vieronlos! ¡Vieronlos! ¡Um! ¡Vieronlos ala! ¡ grupac op FCPS! ¡imes! ¡Defienden dos! ¡Mamitas! ¡Mamento cualquiera! ¡Mamita de Tres! ¡ ¡Chichi pa' la banda! ¡Chichi pa' la banda! ¡Chichi pa' la banda! ¡Dios! ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? ¡Ahí estás bien! ¡Esta no es de la para! ¡Nilo de León! ¡No lo vayas a tirar fuerte! ¡Haga la porra con la cara! Es todo tan exagerado, me encanta, que sea tan exagerado. Pero el cuadro tricolor generaba más peligro. Madre mía, el hermoso Herrera cuando no estaba... Cuando no era hermoso al completo. ¡Eh, eh, eh! Que les iban a temblar las piernas, ¿no? Sí, sí, aquí lo estaba demostrando. El problema es que cuando de verdad parece que va a ganar el quinto partido, es como que se nublan. Se tienen que quitar esa presión, tienen que jugar con ganas, con muchísima actitud, mentalidad, concentrados. ¡Uy, qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué golazo! ¿Pero qué le pasa? ¡Dos golazos! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué golazo! ¡Ya no tiene chispos! Pero ¿de dónde ha salido este coleano? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué zurda! ¡Vamos! ¡Qué golazo! 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 O sea, de verdad, los de santos, disfrutad de este portero, porque como se haga eco, como vaya a la selección este portero y lo haga muy bien, espérate que no le llevan ojo. Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJota y tenemos aquí a Carlos Acevedo. Mega, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cuál es la comunidad ahí? Dejadme hacer la presentación como Dios, perdón, como Johan Mamba. El crack, el fiera, el coloso, el mastodonte, el muro de Sonora, el hombre hecho de adamantium, el mamadísimo, el gladiador, el jefe, el mamut, el titán, el hombre que creó la vía láctea, el hombre que con un átomo creó al bicho Cristiano Ronaldo, el toro, el bulldozer, el guerrero, espalda plateada, el macho, el pesa canario, el hombre que con una mirada deja embarazada a cualquier mujer, el todopoderoso Dios, Johan Vásquez, le pega detrás. ¡Cuatro, tres, cuatro, cuatro paradas! ¡Espresionante! Es raro que diga esto, pero ¿no deberíamos estar estudiando? ¡Dilo tuyo, Bart! Acevedo Selección La madre que te parió Acevedo, la madre que te parió Carlos, la madre que te parió Carlos, Acevedo Selección, ya por favor. Pablo Lano, ahí se... ¡Ah! ¿Por qué le pega? Se te va a caer la pinche mano. Bueno, la chancla... ¡No, güey! Estamos en el freeway, pinche jorge campo de mierda. Pobre jurado. Es que el pobre jurado solo escucha gol. Solo escucha gol. ¡Seis a cero! Pero que ya ha parado, o sea, la América que pare, que están muertos, ¿no? ¡Que están muertos! ¡Viene el séptimo gol! ¡Ya está muerto! Se viene. Me voy, me voy, me voy, me voy, chicos. Me voy, me voy. Me voy no la vida. ¡Mira, mira, mira cómo se lanza! ¡Ahí tienes a tu delantero, tata! Tenemos 8A, Calavera. Y tenemos a Cota. Bueno, ya veréis, la altura va a marcar, chicos. 100%. 100% va a marcar la altura, ¿eh? ¿Y sabéis qué? Confío en él. Dale altura. ¿Qué diantres es eso? 8 kilos de gato. Vamos, Chávez. ¿Estás cómodo? Alba, qué golazo. Viejo sabroso. ¡Qué golazo! ¡Lol! Pero yo sé con de Luis Chávez. ¡La puta madre! Antuna lo... ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se me cayó el móvil! ¡No! 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 ¡Antuna, ¿por qué? Y hoy por fin, después de como, yo creo que más de un año, de esa mega charla que tuvimos con Carlos Acevedo, hoy se viene la mega charla número 2, que no es con un futbolista, pero sí que tiene que ver con el mundo del fútbol y también mucho con el fútbol mexicano, aunque hace de todo. Es un creador de contenido, muchos lo conocéis, es de mi patria, es de aquí, es de España y es Aarón Zabala, Zabalife, más conocido en YouTube. ¿Cómo estás, Zaba? ¡Todo bien! Ahí está Españita, representando a Españita. Españita, ¿eh? Y bien que representaste a Españita en los premios, ¿eh? Reconoces a este futbolista. Sí, Juiquideus, no. ¡Ay, Ederson! ¡No, Alison! ¿Por hacer aquí el boye? Una persona toma las decisiones. ¡No! Una persona toma las decisiones. ¿Azcarraga? Al final, todos terminan pasando por una sola persona, que es el señor Emilio Azcarraga. ¿Para bien o para mal? ¡No! Sí, y entonces todo es, quiero traer a Bielsa por esto y esto y esto, hay que ir a hablar con el señor Emilio Azcarraga. Quiero traer al que sea, ¿eh? Hay que ir con el señor Emilio Azcarraga y él te va a decir sí o no. Hay un comité y hay un comité que vigile al comité y hay un comité que vigile al comité que vigile al comité. Pues sí, chicos, hemos llegado ya al tema de los 100.000. Aquí está la plaquita. De verdad que sin vuestro apoyo esto no se hubiera podido lograr. Se vendrán cositas nuevas, ¿vale? Entre lo que es torneo y torneo. Y por cierto, un dato curioso que no sé si lo sabréis, pero en los comienzos del canal el tercer vídeo casualmente que subí fue de un jugador mexicano que fue de Carlos Vela y creo que el quinto o sexto vídeo del canal también era con otro mexicano, con Alex Alcalá. Quiero decir, ¿demasiada casualidad de que al final el destino haya sido estar con el fútbol mexicano? ¿Quién sabe? Pero que ya desde los comienzos había vídeos sobre mexicanos. Había de todo. Y va a haber de todo. Porque como he dicho, entre torneo y torneo va a haber vídeos de todo tipo sobre el fútbol. Así que chicos, espero que os gusten también los nuevos vídeos que voy a traer por ahí sin dejar obviamente lo que ya tenemos mexicanos por Europa, el tema del seguimiento a todo el fútbol mexicano, fichajes y rumores, etcétera, etcétera. Como he dicho de verdad, mil gracias. Todos los 101.000 que ya somos, porque ya no somos 100.000, somos 101.000 y creciendo y siguiendo a más. Y este año va por más, ¿no chicos? Y a ver si en la plataforma morada también crecemos. De verdad, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado esta recopilación. ¡Gracias!